¿Cuál es la responsabilidad que yo llevo en el Ministerio? Es decir, lo que es la formación de adultos desde jóvenes hasta menos jóvenes y creo que en esa tarea de acompañar a las personas en el futuro es la manera que tenemos de conseguir que puedan mejorar sus opciones de empleabilidad, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en un entorno cambiante con una nueva revolución de 4.0, con nuevas tecnologías, con una nueva sociedad, con unas implicaciones y unos cambios tan de vorágine que antes no teníamos y que ahora tenemos que adaptarnos. Es decir, la formación que tenemos ahora mismo cualquiera de nosotros no nos va a permitir continuar desempeñando un empleo en el futuro. Tendremos que reciclarnos y creo que esa es una de las apuestas que tenemos por delante y que tenemos que contemplar. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en el futuro? ¿Qué son las capacidades propias del desempeño del puesto de trabajo que tenga que ver con esa formación que están desarrollando? No, sino también capacidades personales y capacidades sociales. Es decir, tener habilidades en determinados ámbitos como pueda ser saber trabajar en equipo, saber empatizar con el entorno, saber cuál puede ser la característica o las funciones que puede tener la empresa en ese entorno social. Porque tan importantes van a ser en el futuro las unas como las otras. Y de hecho, el buen profesional que tenga una buena formación y desarrolle su talento en una empresa, si tiene bien asentadas estas capacidades, no le va a suponer ningún problema el tener que adquirir nueva formación si le hace falta para un nuevo puesto de trabajo o para cambiar de empresa, etcétera. ¿Cuál es la responsabilidad?